¿Qué es lo que busca la gente? ¿Qué busca la humanidad? Pues cuando se van de fiesta No saben lo que es gozar Y las viejas cuarentonas Que han visto el tiempo pasar No se quieren dar retiro Habiendo cha-cha-cha Tienen otros ritmos nuevos Ritmos que alegran el corazón Más siguen las cuarentonas Al compás de un mujer O de un danzón Pero un grupo modernista Quiere que el mundo arreglar Invitan las cuarentonas Hawaida-cha-cha-cha Más siguen las cuarentonas Más siguen las cuarentonas Gracias.